Hola, muy buenos días, soy Párpara. Mucho gusto otra vez volver con nosotros porque muchos clientes están preguntando, tenemos muchos modelos de los cargadores y también tienen modelos más económicos. Entonces, ¿cuál modelo voy a elegir para montar en mi pedido? Entonces, hoy voy a mostrar cinco modelos más económicos y voy a mostrar las diferencias dentro de estos cinco modelos. Usted se puede elegir. Y voy a mostrar uno por otro. Y voy a empezar por los precios más bajos. Es este A56. Este A56 son de 1.2 amperios, es el amperaje más bajo. Más bajo dentro de estos cinco modelos. Pero este tiene seis colores y es el más económico. Ok, y vamos a montar unas fotos en el video para que usted se pueda ver bien los colores. Y tenemos el pin, ay perdón, tenemos el pin rano, es para la mayoría de los países de latinoamericanos. Y también tenemos el pin europa, como de redonda, como la gente se usa en Chile. Este es el primer modelo. Tenemos seis colores y el amperaje son 1.2, más económico. Y luego vamos a seguir con dos modelos muy parecidos. Son A32 y otros son A86. Estos dos no tienen mucha diferencia en los precios. Yo creo más o menos 30 centavos yuanes. 30 centavos yuanes. Y ambos dos tienen tres colores. Son 2 amperios. Pero algunos clientes prefieren más 83. Es que no tiene más diferencia, no tiene mucha diferencia. Pero esta caja y el cuerpo adaptador son un poquito más grandes. Entonces se ve como algunos piensan que se ve de buena calidad o se puede vender a alto precio. Pero realmente los dos son igual. Igual en su potencia, amperaje y portaje. Estos son estos dos. Son más económicos. Y también estos dos son más vendidos dentro todos los modelos de la fábrica sobrecargadores. Y el A32 tiene otro empaque. Este son 12 en uno. Es una docena. Puramente tiene adaptador. Son 12 adaptador dentro de esta caja. Y esta caja también puede ser una caja de exhibición. Porque se puede abrir y para poner como donde de la caja o en su tienda. Este es los dos modelos. Ambos dos tienen tres colores. Ok. Son el celeste, uno verde y otro son gris. Y el A82 un poquito diferente. Es que estos son gris y tiene uno naranja y también otro azul. Ok. Ya vamos a empezar con este modelo. Estos son un poquito más caro que los otros tres modelos. Estos son A52. Estos cuatro que yo he mencionado son todos de materia ABS y este también son de 2 amperios. Y por ejemplo este 83 y también 32 puramente tiene pin de carga sombrano así. Para la mayoría de los países latinoamericanos. Pero este A52, este modelo se puede ser para Europa que son pin de carga redonda y este son brano. Estos son 2 amperios también. Y este se ve un poquito más cercante. Pero también está un poquito más caro. Pero las potencias son iguales. Que A32 y 83. Ok. El último es el más lujoso. Los otros cuatro modelos son de 2 amperios. Este también 2 amperios. Pero las materias son diferentes. Uno es ABS. Este es PC. Y este es PC. Y se ve esta caja está más lujosa. Está más lujosa y elegante. Es por eso. Y también sus cabres son PT01. Son cabres de 3 amperios. Este cable también se sirve para los cargas, como cargas rápido. Pero el adaptador son de 2 amperios. Ok. Y este tenemos 3 empaques. Este es el empaques de juego. Son viene con adaptador y el cable. Y este son puramente un adaptador de empaque de cartón grueso. Es muy elegante. Y este son de otro son de briste. Este son de briste. Este son transparente. Y se ve todo el producto. Este también tiene miren aquí es pin brano. Cargas de pin brano. Perdón. Este son de redondo. Para Europa. Y este son para americano. Se pueden ser los dos diferentes. Por ejemplo, si usted vive en Chile y vive en Chile y es para su mercado está en Europa, puede elegir esta. Ok. Son los tres modelos de A10. Este modelo A10. Puede ser puramente adaptador y también puede ser un juego de cargador. Ok. Y en el fin del video vamos a poner más fotos y detalles sobre la diferencia dentro de estos cinco modelos. Usted puede chequear siguiente en el video. Ok. Si usted tiene algunas dudas y consejos, por favor deja comentario bajo de este video. Vamos a contestar a usted lo más rápido posible. Ok. Hoy hasta aquí. Y nos vemos en otro video. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.